la provincia de santa helena inició la semana con lluvias algunos lugares se vieron inmersos en diferentes tipos de problemas ya que en los barrios era difícil que la ciudadanía puedan salir a sus lugares de trabajo del mismo modo estudiantes a cumplir con su periodo de exámenes finales en otros lugares se observó que habían pozas de agua tanto en calles así como en avenidas principales las entidades públicas realizaron trabajos para poder evacuar las aguas en el malecón de salinas y la libertad en santa helena varios son los barrios que se encuentran anegados mientras tanto que en las comunas varias son las zonas que están con problemas de lodo y taponamientos de agua se recomienda a la ciudadanía que tomen las precauciones del caso para que la lluvia no les sorprenda deben tener una paraguas a la mano encauchados y si en su lugar está negado de lodo deberán tener botas para así llegar con mayor prontitud a sus labores diarias